Hoy asumieron sus cargos dos nuevos funcionarios del gobierno departamental, Andrés Guillermo Rojas como secretario de Hacienda y Miguel Ángel Aroca como asesor de las TIC. Estos becarios que empiezan a ser parte del gobierno del Cesar son Andrés Rojas Arcia, que asumirá como secretario de Hacienda Departamental, y Miguel Ángel Aroca, quien será el asesor en tecnologías de la información y la comunicación. De Andrés Rojas Arcia, destacamos que es un valduparense de 32 años, graduado del Instituto Pedro Castro Monsalvo INSPECAM, cursó estudios profesionales en Economía en la Universidad Santo Tomás de Bogotá, así como una especialidad en Finanzas en la EAFIT de Medellín, y en la actualidad está cursando un doctorado en Administración en la Universidad de los Andes. Entre tanto, de Miguel Ángel Aroca, resaltamos que es un valduparense de 31 años, graduado del Colegio Ciro Pupo Martínez del municipio de La Paz en el 2006, año en el que fue destacado como bachiller Andrés Bello. Es ingeniero electrónico de la Universidad Popular del Cesar, donde su tesis fue la primera laureada en 30 años, y actualmente es doctorante en Ingeniería en la Universidad de los Andes. Gracias.